Hola que tal, muy buenas tardes, les mando un saludo a todos los que nos ven por Opinión TV, este es su noticiero Meridiano 90. Lazos de Presidenta del IPAC con el PAM Egresa undécima generación de teatro de la ESAI La reelección no es buena, señala Víctor Caballero Fox afirma que si no le queda más remedio, renunciaría a su pensión Aplican descuentos a 69 mil maestros faltantes Delitos de alto impacto no tendrían amnistía, dijo Olga Sánchez Cordero López Obrador descarta irregularidades en fideicomiso para damnificados Guatemala, Honduras, El Salvador y México analizan situación migratoria que se vive en los Estados Unidos Trump insiste en la creación de una nueva legislación migratoria María de Lourdes Rosa Moya, responsable del Instituto Electoral IEPAC Se identifica con el blanqueazul al más alto nivel y hace travesuras con los juegos electorales a favor del PAM Ante lo cerrado de los resultados en algunas elecciones tanto como federales y estatales Se prevé que muchos municipios y distritos se realicen los conteos voto por voto Ella pidió a los partidos, ellos llamó a los partidos a la mesura Con un mensaje en el cual se destacó la relevancia de las artes y quienes se dedican a ellas en la sociedad actual Se llevó a cabo la ceremonia de egreso de la undécima generación de la licenciatura en teatro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán El director de la Casa de Estudios, Enrique Martín Briceño, aseguró que este ruido prospera en Yucatán gracias al impulso de la ISAE Ha dado a la formación de las y los creadores Asimismo que florece su importancia y su reconocimiento en la educación, la cultura, el desarrollo social y el económico El candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán aseguró que el 80% de los meridianos no creen en la reelección Caballero Durán dijo que hay dos tipos de guías uno que se requiere reelegir y otros que quieren gobernar por primera vez Además, señaló que no puede gobernar la ciudad una persona que piensa que en Mérida vive sin 500 mil u 800 mil personas Si piensa así, Mérida no sería gobernada como la gran ciudad de un millón de habitantes que ya somos y cuyos problemas son exponenciales a partir de esta realidad El expresidente Vicente Fosquez Ara señaló que si no le queda más remedio renunciaría a su pensión vitalicia en aras de que le vaya bien a México en respuesta a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador En entrevista televisiva, abimó que aunque podía, no la va a pelear jurídicamente Y hablando de otra cosa Entre el primero de enero y el 25 de junio de este año se aplicaron descuentos a 69 mil maestros de educación básica que por razones injustificadas dejaron de asistir y cumplir con sus labores docentes y administrativas Así lo informó la Secretaría de Educación Pública Detalló que los descuentos aplicados equivalen a 46 millones 300 mil pesos cuyos casos se encuentran en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz En más información, en la ley de amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador no entrarían los delitos de alto impacto como el secuestro, la desaparición e incluso del homicidio Señaló Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación Argumentó que la apuesta es buscar la reconciliación para pacificar al país y sostuvo que el derecho de las víctimas a la justicia debe ser el centro de cualquier política de seguridad El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó irregularidades en el fideicomiso por los demás creado por Morena para el apoyo de los damnificados de los sismos de septiembre tras la sanción impuesta por el INE Adelantó que llevará el tema ante tribunales porque no existen fundamentos que demuestren la presunta triangulación de recursos para beneficiar las campañas electorales de otros candidatos En otra noticia, legisladores, funcionarios y representantes de las embajadas de Guatemala, Honduras, El Salvador y México se reunieron este jueves para analizar y diseñar una posición común frente a la situación migratoria que se vive en la frontera con Estados Unidos Se trata del encuentro interparlamentario de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica donde además buscarán implementar acciones conjuntas ante la política de cero tolerancia que ha implementado el presidente Donald Trump en agravio de migrantes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en la necesidad de que el Congreso apruebe una nueva legislación migratoria inteligente, rápida y razonable En una serie de tweets, el mandatario remetió contra los migrantes y destacó la labor de los agentes fronterizos puesto que, según dijo, tiene que lidiar con leyes absurdas Con eso terminamos las noticias de hoy recordándoles que mañana les esperamos en otra edición de Meridiano 90 Una servidora, Rosy Ramírez Y Javier Negrete, su servidor Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!